Y aquí estamos en la pequeña piscina que tienen para que los bebés, los más chiquititos, los pincuines, den sus primeros pasos en el agua. O sus primeras aleteadas, bueno. A ver si nos acercamos con la cámara. Ahí se ve mejor. Es lo que les llama acá a los lugareños la piscina. De los pichones de pincuines. Aquí tenemos gente moleísta que viene a interferir en esta hermosa grabación. Sintoniza otra radio, debe estar grabando para otro periódico, otro canal de televisión. ¿Quién será? Figureti. ¿Quién está atrás de la cámara? ¿Quién es usted? Nuestros amigos italianos. Y esta es la roca volcánica que hablaban, la roca roja. Un reloj, ¿eh? Sí, sí. ¿Hoy una foto? Sí. Sí. ¡Papá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!